¿Sabías que los marinas de Poseidón despertaron una nueva forma de sus escamas? En la nueva saga de Poseidón titulada Sensei Aririza Poseidon, los generales marinas vuelven a la vida y luchan contra la diosa Némesis y sus sirvientes. Debido a que fueron resucitados por Hades, al principio los marinas llevaban las Apuris del inframundo. Sin embargo, después de bañar sus vestimentas en la sangre de Poseidón, las Apuris se convierten en escamas, dejando el color oscuro del inframundo y volviendo a sus formas anaranjadas. Sin embargo, en la batalla tanto Sourento de Sirene como Krishna de Krisaor pudieron despertar una nueva forma de sus escamas. Esta forma se llama Arc Scale, las escamas arcanas, que tienen la apariencia de las primeras escamas originales, creadas por Poseidón. Por lo tanto, los generales marinas pueden utilizar todo su poder y potencial en la batalla.